A ver cómo estaba la situación en el litoral. Estamos también con la senadora Jimena Rincón, el senador Iván Moreira. Y estamos también con el doctor Pablo Brumann acá en el estudio. Y estamos con el senador Francisco Chaguán también para hacer nuestro panel virtual que por lo general hacemos en este horario, Monse. Vamos a seguir adelante, estamos desplegados en todas partes y vamos a conversar con ellos. No sé si ya los tenemos en pantalla, ya los tenemos conectados a cada uno. Vamos a empezar a conversar de tantos temas que hay en la agenda. El primero es el tema de la AFP. Bueno, en Perú se aprobó el 25%, el Congreso aprobó que pudieran retirar el 25% de sus fondos de pensión. Bueno, con algunas, por supuesto, puntualidades. Que tenían que ver con el nivel de ahorro de cada persona. El presidente no estaba de acuerdo. El presidente había aprobado 3.000 soles. Algo así como 750.000 pesos chilenos. Que sumado a los 2.000 que había aprobado antes eran como 1.200.000 pesos. Los que decía el presidente que se podían sacar. Pero el Congreso dijo otra cosa. Jimena Rincón, usted ha enviado una carta. Usted ha elaborado un proyecto que habla del 10% del retiro de los fondos avalado por muchos economistas. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, primero, Julio César, saludarlos a ustedes como trabajadores y trabajadoras. A ti, Monse, a todo el equipo que está ahí laborando. A los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en este primero de mayo. Que se conmemora una fecha importante. Y en especial a los trabajadores de la salud. Y a las mujeres que están con una jornada muy dura. Y además con una falta de ingresos importante. Así que un abrazo a todos y a todas. Y en especial a los que en estos dos días han perdido su trabajo. Sobre tu pregunta, efectivamente nosotros hemos promovido y le hemos hecho presente al presidente de la República. Quien es el que tiene la palabra en estas materias. El que se pueda retirar parte del ahorro de pensiones. Con un límite, por cierto. Y que esto, para que no sea pan para hoy y hambre para mañana, como han dicho algunos. Y esto lo han hablado economistas como Roberto Sález. Que es expresidente del Banco Central. No es cualquiera. Se haga contra la entrega de un bono de reconocimiento. Que se pague al momento de pensionarse. Y que obviamente tiene que tener un tope. No puede ser una cantidad ilimitada. Porque la idea es ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Y nosotros hemos hablado de que este 10% no debiera exceder los 2 millones de pesos. Creemos que eso es posible. Pensando además en algo que yo no sé si mis colegas estaban. El lunes pasado, cuando el Consejo Fiscal Autónomo hizo la presentación de cuál era la situación del país. Y ellos señalaban que, tal como estaba el escenario económico en el mundo y en Chile en particular, iban a tener que evaluarse medidas adicionales extraordinarias. Y en tiempos extraordinarios se necesitan obviamente medidas extraordinarias. Y yo creo que, además de lo que ya se ha ido haciendo, que el gobierno ha ido promoviendo el bono de 50 mil pesos, el bono Fogape, este ingreso ahora familiar de emergencia, creo que vamos a tener que probablemente pensar en otras medidas. Más aún cuando vemos en estos últimos días el aumento importante de casos. A ver, analicemos la propuesta que usted tiene entonces. Poder recuperar o sacar parte, un porcentaje, ya usted ya decía, un porcentaje de los fondos de pensiones de cada uno para las personas que en este minuto lo necesitan. Senador Moreira, buenos días. Senador Chaguán, buenos días. ¿Por qué existe la resistencia y la oposición en un sector, senador Moreira, a esto? ¿Cuál es el problema que ustedes le ven? Porque mucha gente lo interpreta como defender los intereses de la AFP. Y le pregunto a usted, ¿es por eso o por otra cosa? Yo creo que hay un sentido de responsabilidad. En primer lugar, hay que decir las cosas como son. Por lo menos yo, y nuestro sector, y gente también en la oposición, queremos gobernar y queremos legislar con la Constitución y la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una serie de proyectos de ley que se han aprobado, que se han presentado y que son completamente inconstitucionales y que forman parte de lo que hemos denominado la pandemia del populismo. Las comparaciones son odiosas. Y dentro de esas comparaciones odiosas, yo tengo que señalarle que la situación de Perú es muy distinta a la Chile. Perú es un país que tiene problemas serios económicos. Perú es que en otra oportunidad anterior, también permitió que la gente sacara parte de los ahorros previsionales. Y obviamente esa gente se va empobreciendo y en el futuro van a tener una previsión muy poco digna. Diferencias con Perú, ya que se coloca el ejemplo. La diferencia con Perú es que aquí en Chile se han invertido 12.700 millones de dólares. Eso es lo que va a invertir el gobierno, cosa que Perú no lo puede hacer. Entonces han habido una serie de medidas hoy día para eso. Es fácil para nosotros, desde el punto de vista populista, llegar y decirle a la gente ya de acuerdo, le pedimos al gobierno que patrocine un proyecto de esta naturaleza, pero el daño para esa gente es muy grave. Ahora sí, una cosa es la discusión antes de la pandemia y otra cosa es dentro de la pandemia. Yo estoy dispuesto a debatir el tema, pero en base a las circunstancias que se presenten con respecto de la pandemia. Si esta pandemia, dentro de los próximos 30 o 60 días, se llega a salir de las manos, y eso puede ser, aunque lo estemos haciendo muy bien hoy día, obviamente, frente a una emergencia de esa naturaleza, y si el Estado no puede seguir respondiendo, yo estoy dispuesto a estudiar el tema para ir en ayuda de toda la gente. Pero el tema que tenemos que discutir, y con esto termino, el tema que tenemos que discutir es el tema del guarismo, que es porcentaje. Pero no me niego... ¿Es inconstitucional lo que usted propone, o populista? No, es inconstitucional y por eso le hemos escrito una carta al presidente y lo hemos dicho con todas sus letras, la palabra la tiene él. Y en eso Iván tendrá que reconocer... Perdona, Jimena, Jimena, yo para ser sumamente riguroso, cuando yo me refiero a la pandemia populista, me estoy refiriendo al reciente proyecto de ley presentado por lo que yo denomino la primera línea del Congreso del Senado, integrada por Navarro, la senadora Proboste, a el senador, digamos otros senadores que están, que son tres o cuatro senadores, que presentan una serie de proyectos. Ese sí, que no solamente es inconstitucional, es quitarle la plata a los ahorrantes para entregárselo a un ente estatal. Entonces, en ese escenario tenemos que ser serios. Por eso yo le digo, yo no... Pero hablemos del proyecto de la senadora Rincón ahora, porque si metemos otro proyecto la gente no entiende, senador Moreira. Estábamos hablando del proyecto de la senadora Rincón, por eso le pregunto a ella. Senadora, por favor. Gracias, Julio César. Yo creo que Iván tiene que reconocer que nosotros hemos sido responsables con esta propuesta, se la hemos trasladado al Ejecutivo. Entendemos que es inconstitucional, lo hemos dicho así en sala, y el presidente tiene la palabra. Cuando él habla de los 12.500 millones de dólares, claro, efectivamente es una cifra importante, pero tenemos que decir también que parte importante de esos 12.500 millones son reasignaciones presupuestarias, no son recursos nuevos. No sé si ustedes lo leyeron, Julio César y Monse hace unos días atrás, se anunciaban más de 2.000 millones de dólares de recortes de los programas de vivienda y obras públicas. Y eso significa que hay casas y hay obras que no se van a hacer, y que son por lo tanto empleos menos, inversiones menos en el país. Y cuando tenemos proyectos importantes de vivienda en el Maule, por ejemplo, que tienen ya sus aprobaciones... Perdónenme que la interrumpa, es que para no perder el foco, para no perder el foco, porque finalmente estamos hablando de sacar aquí el porcentaje de 10% que usted está proponiendo, perdón, de la HP, que dice que el fondo del gobierno debería ser una iniciativa porque si no es inconstitucional. Le quiero preguntar una cosa para ponerlo... Perdón, perdón, Monse, es importante. Yo lo que he dicho, para responder a lo que dice Iván, y es la diferencia con Perú, que esto se haga primero con un tope de 2 millones de pesos, y que sea a través de un retiro que en el día en que esa persona tiene que jubilar, se le transforme en un bono de reconocimiento que el Estado pone. En el fondo, ¿cuál es la propuesta? Que entendiendo que el Estado, el país, no tiene recursos ilimitados, y están los fondos de pensiones, que las personas puedan girar hoy día y cuando se vayan a pensionar, el Estado pone. Por lo tanto, es una suerte de préstamo desde los trabajadores. Pero se lo pongo en otro término, para entenderlo. Alguien puede decir, ya que Chile está bien económicamente, si uno se compara con Perú, ¿por qué no en esta coyuntura es el Estado el que me pone plata y no me sacan mi plata de mi jubilación? Bueno, si finalmente, también esa propuesta que usted está en este minuto planteando, a pesar de este bono que usted dice en el minuto de jubilarse, esa propuesta va a que cada uno apechugue con su fondo para enfrentar esta crisis, y lo que quizá uno quisiera es que apechugue el Estado y la plata del Estado. Monse, así es, pero los recursos son limitados, y por eso cuando el senador Moreira dice, con justa razón, el Estado ha puesto 12.500 millones y otros estados no lo pueden hacer, otros países no lo pueden hacer, hay que ser franco al decir que parte de esos 12.500 son reasignaciones presupuestarias, no es plata fresca. Eso es obvio. Se están dejando de hacer cosas, y por lo tanto, en esa mirada, por eso decía, y es importante que lean a Roberto Sález, que vamos a tener que hacer medidas extraordinarias, y no va a haber fondos fiscales para poder hacerlas. Los fondos de las pensiones, que son, y tú tienes razón, de los trabajadores, es una suerte de préstamo al Estado que el Estado repone con intereses, no con la plata hoy día. Entonces, por eso es parte de la discusión que tenemos que poner en la mesa, y tiene razón Iván, y por eso el presidente, que es el que tiene la facultad, tiene que pronunciarse. Pero ese es un tema de muchos otros. Cuando hay rentabilidad negativa, las AFP miran para el techo, y es a costa de las platas de los trabajadores, que es lo que ha pasado en este tiempo, por cierto. Sí, primero señalar que efectivamente la iniciativa es inconstitucional, porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y el Estado de Chile acá ha puesto sobre la mesa un paquete fiscal, que es el séptimo en envergadura en relación con el PIB. Primero Italia, séptimo nuestro país. Estamos hablando de un endeudamiento fiscal del 9%, se habla del próximo año un endeudamiento del 6%. Hay más de 12.000 millones de dólares que están puestos sobre la mesa. Obviamente, algunos recursos de esa relación con las reasignaciones presupuestarias y con una mayor austeridad fiscal. Ahora, respecto a la propuesta que planteaba la senadora Rincón, yo soy partidario de sumarla a una serie de otras propuestas. Yo soy partidario... Ah, pero la recibe entonces. Para ahí voy. Acá tenemos varios elementos. Acá hay una confrontación entre dos derechos. Primero, el derecho a propiedad de los trabajadores respecto a sus fondos versus el derecho a la seguridad social, que es un derecho eventual. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado en su momento? Que, por ejemplo, las personas que están en una situación de enfermedad terminal, efectivamente puedan retirar un porcentaje de sus fondos de pensiones. Es un tema que planteamos con mucha anterioridad justamente a la crisis sanitaria. Incluso señalábamos que acá debiéramos trabajar en varias líneas de acción. Primero, que las comisiones de las AFP sean contingentes al incremento de los fondos de los trabajadores. Vale decir que las comisiones no debieran cobrarse si es que en definitiva hay un deterioro de los fondos previsionales. Y, por tanto, acá las comisiones de administración, que son comisiones que yo diría brujas, digamos, que son básicamente a terceros para que las administren los fondos a las AFP, también deberán eliminarse. Pero todos estos proyectos son de iniciativa del gobierno de turno. No son de los parlamentarios. Y, por tanto, lo que uno puede hacer en este sentido, en la corrección del sistema, es proponérselo justamente al gobierno para que haga un ajuste. Ciertamente acá hay que hacer muchos ajustes en materia de administración de fondos de pensiones. Hay que ajustar la competencia, entre otras cosas, para los efectos de velar por los derechos y particularmente los fondos de pensiones de los trabajadores. Tiene la palabra Iván Moreira. Mira, para que aclaremos algo que dijo Jimena, y también lo ha dicho el senador Chaguán. Es importante que hoy día hay una ley que se está tramitando en el Congreso, que es una reforma previsional. Y a propósito del tema de las comisiones, en el proyecto de ley, digamos, en tramitación, se aprobó una norma propuesta por el Ejecutivo, por el Ejecutivo, que obliga a las AFP a devolver hasta el 20% de las comisiones en caso de rentabilidades reales negativas en un plazo de un año de los fondos B, C, D y E. Ahora, eso está, es una norma aprobada. Ahora, tiene que aprobarse lo antes posible la reforma previsional y es importante que avancemos al máximo. Ahora, para que quede absolutamente claro, para que quede absolutamente claro, miren, hoy día tenemos un Estado que se la puede, no sé, y obviamente el Estado ha hecho esfuerzos, demasiado, la oposición le pide lo imposible, y el gobierno hace lo imposible. Entonces, más allá de que puedan haber reasignaciones, son 12.700 millones de dólares que están dedicados a la pandemia. Eso es lo que imparte. Y el gobierno tendrá que hacer esfuerzos en los próximos meses, dependiendo qué es lo que pase con esta pandemia. En ese caso, yo no tengo ningún problema con todos los riesgos que significa de estudiar una propuesta. Debido a una emergencia mayor, debido a una urgencia de sobrevivir, sobrevivir, yo estoy de acuerdo en buscar una forma que la gente pueda echarle mano un poquitito a esos fondos. Pero eso es un muy mal precedente. Señor Molera, ¿pero qué le decimos a todos los chilenos que ven como sus fondos bajan y las utilidades de la AFP se reparten? Las utilidades de la AFP son millonarias, digamos, son cifras que son irreproducibles prácticamente, ¿no es cierto? Y ellos se reparten utilidades, mientras que todos los cotizantes, todos los ciudadanos abren su cartola y ven como sus fondos bajan. ¿Qué es lo que está mal en esto? Que mientras unos pierden, los otros siguen ganando, los que administran. Julio César, y eso tenemos que agregar, a eso hay que agregar que la forma de calcular la tasa de interés de las pensiones en el retiro programado siempre va en contra de los intereses de los pensionados y bajan y bajan sus pensiones. Y es un tema que no ha puesto el Ejecutivo encima de la mesa. Senador Morel y después el Chaguán, ¿qué le decimos a la gente, a los ciudadanos, que ven que sus fondos bajan y que las utilidades de las administradoras siguen igual, sin problema? Bueno, hoy día hay una reforma previsional, pues. Y en esa reforma previsional, así como le decía... Que no recoge esos temas, Iván. Bueno, pero son muchos temas que están... vamos avanzando. Porque a mí lo que no me gusta de esto es que yo puedo respetar las opiniones de todos los legisladores. Pero no nos olvidemos que en nuestro país, la derecha, solamente ha gobernado, va a gobernar ocho años. Pero en los demás años gobernó la oposición, la concertación y la nueva mayoría. Y quiero decirle, y quiero decirle, yo no entiendo que si ellos encontraban pésimo, que ellos encontraban pésimo, todo esto, la previsión en Chile, el tema de la AFP, teniendo las mayorías, teniendo las atribuciones, los gobiernos, para ser constitucional, una serie de leyes que hoy día quieren, ¿por qué no lo hicieron? Ahora, no significa que uno defienda a las AFP, pero también tenemos el derecho a defender a más de 6.200.000 personas aproximadamente, que son los cotizantes. Y más de 10 millones de pesos, más de 10 millones de personas, que son los afiliados. Y en Chile hay 1.882.000 personas que hoy día tienen una jubilación. Pero no estamos hablando aquí de los números, aquí estamos hablando de qué le decimos a las personas, independiente que esta ley la haya propuesto el presidente Lago, la ley de los multifondos, que lo podemos decir, si quiere que lo digamos, digamos, no tenemos problema en decirlo. El tema, mi pregunta es, hoy día para los ciudadanos de hoy, ¿qué le decimos a la gente, a los ciudadanos? Hay que legislar, hay que legislar. Ellos son los que necesitan respuesta. Julio César, yo comparto contigo que acá es una vergüenza que mientras bajan sistemáticamente los fondos de pensiones, tengamos AFP que están repartiendo utilidades. Eso de verdad no tiene ningún tipo de presentación. Eso es lo primero. Y ya hemos dicho que respecto a estas materias que nosotros hemos promovido con Jimena Rincón, por ejemplo, el tema de las tablas de sobrevida. Si acá nosotros hemos dicho que acá lo que tiene que haber es un seguro de sobrevivencia para los mayores de 80 años y, en definitiva, establecer. Además, esa materia no requiere ni siquiera ley. Esa materia requiere un decreto que pudiera efectivamente mejorar significativamente las pensiones de los chilenos. Ya la senadora Jimena Rincón también se ha manifestado respecto a un tema que yo comparto absolutamente, cómo se calculan las tasas de interés respecto de las pensiones de sobrevivencia. Perdón, las pensiones... Retiro programado. Retiro programado. Retiro programado. Por tanto, acá hay un tema que, materias en las cuales tenemos amplio acuerdo en el Parlamento, esperamos que estas materias sean incorporadas por el Ejecutivo en la reforma, porque le quiero señalar que tenemos un gobierno que sí ha puesto la reforma previsional sobre la mesa y eso hay que destacarnos porque, de alguna manera, estos temas de los cuales se hablaba, que los parlamentarios pedíamos a través de proyectos de acuerdo, modificaciones, hoy día hay una reforma previsional que está sobre la mesa y lo que nosotros estamos pidiendo es que estos elementos en los cuales tenemos, yo diría, amplio acuerdo a nivel parlamentario, sean incorporados por el gobierno en la discusión legislativa. Por ejemplo, vuelvo a existir un tema que dice relación con las tablas de sobrevida. Este yo diría que es el tema más sensible. Hay cuestionamientos respecto de cuánto pudieran subir efectivamente las pensiones de los trabajadores, pero ciertamente significaría un alza significativa pensando en el nivel de las pensiones que hoy día tenemos en nuestro país. Oye, yo, Julio César, quiero agradecer el espacio porque veo que hay acuerdo con los senadores Moreira y Chaguán en estas materias y yo los invito a que hagamos una presentación juntos al presidente para que tome estas iniciativas y las transforme en un proyecto de ley corta que recoja la revisión de las tablas de mortalidad. Hay que eliminarlas, Pancho. Nosotros ya lo tenemos estudiado con el doctor Basso. Le hemos mandado carta al presidente, al ministro de Hacienda, a la ministra Saldívar. Todavía no nos invitan a conversar. Que revisemos el tema de la forma de cálculo de tasa de interés del retiro programado. Que veamos, Iván, como tú dices, en qué minuto se hace una modificación para poder recurrir a estos fondos con un bono de reconocimiento porque no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero veo que hay consenso. Entonces el presidente tiene que decir a qué está dispuesto. Aquí hay gente que lo está pasando mal. Y si nosotros somos capaces de inyectarles recursos a las familias, vamos a reactivar la economía. Que es algo que también preocupa porque hay empresas que están quebrando todos los días. En el Maule, hoy día teníamos un encuentro vía Zoom con los dirigentes, primero de mayo, y hablaban de la forma en que se está extendiendo la situación crítica económica. Y por lo tanto, si hay consenso, y me alegro que los colegas estén en esto, veamos cómo trabajamos juntos para que el presidente tome la palabra. Senadora, a ver, pero quizás, bueno, el tema de la reforma de las pensiones es un tema, la verdad, que grueso, importante, urgente. Pero hay cosas urgentes y raridad. Hay cosas que tienen que ver con la urgencia y con el planteamiento ahora en relación a la pandemia. Porque lo que acaba de decir el senador Iván Moreira es que él estaría dispuesto a su fórmula. Y eso es súper importante destacarlo. El tema parece ser que ahora hay diferencia en el minuto, en el cuándo. ¿Usted cree que el tema es que hay que finalmente implementar o aprobar de inmediato, con el tema de la iniciativa del Ejecutivo, de inmediato sacar estos dos millones máximo? El senador Moreira dice que esperemos, si la situación se pone más mala, quizás es necesario. ¿Usted cree que sería posible entonces que esto hay que esperar una situación peor o no? Monse, lo que pasa es que uno se puede anticipar y puede legislar con las condicionantes que pone el senador Moreira, pero avanzar en tener las leyes listas, porque se va a demorar una ley de esta naturaleza al menos un mes. Y tal como hemos visto la curva y lo que ha pasado en los otros países, vamos a necesitar recursos. Y estos 12.500 millones, que insisto, una parte es recurso nuevo y otra parte son resignaciones, no van a ser suficientes. Y lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo el día lunes a la Comisión Mixta, que yo integro, de presupuesto. Un submito, senador Chaguán, es que tenemos que despedir al doctor Brockman. Feliz cumpleaños, doctora. Muchas gracias. Estuvo cumpleaños ayer, así que hoy día está más viejo. Tengo que ir a celebrar. Muchas gracias. Nos vemos en el canal social. A pasarlo bien. A pasarlo bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Senador Moreira. Perdona. Senador Chaguán, entonces. Después, senador Moreira. Lo que sí estamos de acuerdo también, yo creo, los tres, es que ninguno está de acuerdo con la expropiación de los fondos previsionales de los trabajadores. Y esto también es bueno ponerlo sobre la mesa, porque hay efectivamente una serie de proyectos de carácter populista que intentan efectivamente expropiar los fondos de los trabajadores. Pancho, ¿sabes lo que pasa? Pancho, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se expropian vía mercado 57 mil millones de dólares y nadie dice nada, eso le indigna a la gente, entonces también hay que levantar la voz ahí. Se sumaron 57 mil millones de dólares y nadie dijo nada. No, las hemos levantado persistentemente y te consta, Jimena, que en este tema lo hemos trabajado más juntos. No, no me refiero a ti, Pancho. Digo, aquí la autoridad algo tiene que hacer. ¿A qué se refiere? Explíquenle a la gente los 57 mil millones, Jimena. Explíquenselo. Resulta que los mercados, estimado Julio César y lo saben mis colegas, porque lo hemos conversado, perdieron en cuatro meses 57 mil millones de dólares. Y eso afectó a la gente que se iba o se estaba pensionando. Y cuando nosotros hablábamos del 10% del retiro de fondos, la verdad es que es menos de la mitad de lo que se perdió. Y hay gente, porque los ministros nos respondían, hay que tener calma, hay que esperar, los mercados se van a recuperar. Hay gente que no tiene tiempo para esperar, que ya perdió la plata y que ese es un daño que se le provocó, que es al final del día, Pancho, también expropiatorio, porque nadie le respondió. Y es eso lo que tenemos que revisar. Y por eso, Iván, tú decías algo que es cierto. ¿Cómo abordamos la reforma para resguardar los fondos de las personas que están más en riesgo, que son al final los más, los que tienen más años y que están a puertas de jubilarse y que no pueden seguir trabajando para acumular y esperar que renten los mercados? Bueno, es tan importante este último punto que nosotros le hemos pedido al superintendente que se adopten medidas, efectivamente, para aquellas personas que no pueden retrasar su momento de jubilar. Porque, obviamente, el consejo hoy día que da al Estado a aquellas personas que están a puertas de jubilar es que retrasen aquello. Pero nosotros hemos pedido que la subintendencia efectivamente establezca normas para, finalmente, facilitar a aquellas personas que no pueden postergar la fecha de su jubilación medidas extraordinarias. Y ahí se adoptaron una medida que, por ejemplo, crear una cuenta corriente, una cuenta corriente que pudiera congelar los fondos de los trabajadores, pero que ciertamente no da cuenta de la pérdida sustantiva que han tenido y el daño que han sufrido justamente por la caída de los mercados.